Hola, en este tutorial te muestro como cargar los auriculares J-Beltune 720BTE Primero cogemos nuestros auriculares y aquí iremos en parte derecha de nuestros auriculares Abrimos un poquito y aquí tenemos el hueco para enchufar el cable Type-C Bueno, cogemos aquí el cable Type-C y simplemente enchufamos A ver Así como se hemos enchufado y aquí en parte izquierda ha aparecido un color Puede aparecer color verde, puede aparecer color como pasa mi rojo Bueno, pueden aparecer muchos colores Y bueno, ¿cuánto tiempo se cargan estos auriculares? Pues la verdad, dos horas, no más, simplemente cargáis dos horas y ya está Y bueno, ¿y cómo saber si estos auriculares ya están cargados? Pues bueno, lo que te voy a decir es que simplemente este color que ves aquí tiene que cambiar Y o parpadear, tiene que parpadear, bueno, tiene que cambiar a otro color Por ejemplo, ahora está en rojo, pues entonces tiene que estar en verde, por ejemplo O simplemente puede dar un sonido que estos auriculares ya están completamente cargados Y bueno, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal Hasta luego ¡Gracias por ver el video!